y tal amigos cómo están el día de hoy vamos a realizar paso a paso nuestra espada de soldado romano la famosa gladius la cual medía entre 60 y 80 centímetros de largo con un ancho de 5 a 7 centímetros esta era una espada corta y muy letal la cual ocupaban los legionarios con auxiliándose de su escudo y enfrentando al enemigo en la lucha de cuerpo a cuerpo para crearla vamos a necesitar engrudo papel cartón unas tijeras un plumón cúter cinta adhesiva necesitaremos una esfera de unicel del número 3 así como un rectángulo de unicel con un ancho de 2 centímetros vamos a comenzar por trazar nuestra espada como lo irás viendo paso a paso para que no pierdas detalle comenzamos bien amigos como primer paso vas a recortar un rectángulo de cartón de 65 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho este será nuestro material principal para crear nuestra espada lo primero que vas a hacer es dividirla a la mitad para trazar dos espadas con las mismas medidas posteriormente las vamos a unir para crear un poco de volumen y nos queden en una sola espada una vez que hayas dividido tu cartón por la mitad a lo largo vamos a hacer otras dos divisiones la primera de derecha a izquierda con un ancho o la primer la primera línea que vas a trazar será a los 14 centímetros y esta nos servirá para realizar nuestra empuñadura de nuestra espada en el otro extremo dejarás 8 centímetros y también trazarás otra línea que esta nos servirá como la punta de nuestra espada aquí recuerda son 8 centímetros para la punta de la espada y para la empuñadura son 14 centímetros después de esto vas a trazar la mitad de cada una de las partes para trazar la punta de la espada y te quedará de la siguiente forma como puedes observar para nuestra empuñadura vas a sacar también el centro de una de tus mitades y dejarás un centímetro de un lado y otro centímetro del otro para hacer la siguiente figura vas a trazar otras dos líneas paralelas a la del centro y finalmente así quedará trazada tu espada de soldado romano vamos a recortarlas a unirlas y a pegar papel como irás viendo paso a paso continuamos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y amigos, como pudieron observar, recortamos ambas espadas que habíamos trazado. Las unimos con la cinta adhesiva para poder introducir un poco de papel y obtener el volumen que puedes observar. Después pusimos unas capas de papel, perforamos nuestro rectángulo de unicel así como nuestra esfera para poderlas introducir en la empuñadura y finalmente trabajamos con los detalles que puedes observar. La dejamos secar por completo para poder continuar con nuestro último paso que será pintarla. Para esto vamos a necesitar un aerosol color negro, esmalte color plata y barniz para madera. Continuamos. 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 Bien amigos, de esta manera terminamos nuestra espada de soldado romano. Espero que les haya gustado y les sirva de apoyo este tutorial para que realicen la suya desde su casa. Le mandamos un cordial saludo a Marcelo Moreno y Luis Valderrama hasta Colombia. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias para realizarlas posteriormente. Hasta la próxima. Gracias.